De la semana Oye, esa es mi lola, mi tierna lola Diste viva, escutis mi historia Oye, esa es mi lola, mi tierna lola Diste viva, escutis mi historia Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa Son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados Programa Clasificación O De Opinión Categoría A Apto para todo público Otro relato dominical El momento para pensar en voz alta Refleje y coloca en la mesa los distintos puntos de vista De los actores y protagonistas de la noticia La disputa con la realidad El sentimiento para conectar Otro relato dominical Con Orlando Pérez Bienvenidos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical Terminando esta semana Plagada, convulsionada Afectada Con todo lo que implican los apagones Y también al mismo tiempo Con lo que el gobierno No hace o deja de hacer O lo hace mal Que es el otro elemento fundamental Pone ministros que no saben del tema Hace anuncios que después se van para atrás Después nos dice que nos va a perdonar las deudas Cuando ya les cobraron algunos por aquí y por allá Y también haciendo anuncios un poco distractores Con que encontraron dos mil hectáreas de cocaína O de coca sembrada en la Amazonía ecuatoriana Efectivamente no dan pie con bola Es una semana muy, muy compleja Muy difícil Difícil además de enmarcarla dentro de algo Que se pudo haber previsto Que se pudo haber trabajado y planificado Para afrontarlo y resolverlo Y también terminamos una semana Con asesinatos, con masacres Con el sicariato constante y permanente Ya no solamente en provincias como Esmeraldas Mandavilo, Ríos O Guayas O Santelena Ahora también en Quito En Arroldosa Aquí en un barrio cercano Dentro de la capital Efectivamente también hubo problemas De esa naturaleza Y esperamos que no se agudicen Así que El otro elemento Una semana Plagada de inseguridad Plagada de apagones Y con esto también quiero reiterar Algo que es muy importante Y que lo vamos a conversar Con nuestro invitado Agustín Burbano de Lara ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cuál es la postura de la oposición? Algo se expresó Cuenca en las calles Hace pocos días atrás Pero ¿Y la oposición se queda colgada De la campaña electoral? ¿Asume que es un rol que debe cumplir Esperando cambiar el gobierno? ¿O qué más hay que hacer? ¿Qué pasa por ejemplo con los sindicatos Con las organizaciones estudiantiles Políticas Frente al desempleo creciente Que ya se vive en el Ecuador No sólo a causa de los apagones Sino también De la crisis económica? ¿Y qué pasa con los acuerdos Con el Fondo Monetario Internacional? Presente esta semana en Quito Para revisar Las cifras Los compromisos Los acuerdos Y las metas Que le han impuesto Al gobierno de Daniel Novoa De eso No se habla Así que de esto Vamos a conversar también Con Agustín Burbano de Lara Y para cerrar Solamente mencionar Que efectivamente Con lo que se avecina Esto va a tener Una larga cola de análisis Y también impacto En las encuestas Y en las posturas Que vayan adquiriendo Los candidatos A la presidencia Vicepresidencia O quizás también A la Asamblea Nacional Que de hecho Ya están en el debate mediático Pues sí Damos la pausa Y enseguida volvemos Con nuestro invitado Otro relato dominical Con Orlando Pérez Ya estamos con Agustín Burbano de Lara Lo habíamos anunciado En la introducción Vamos a conversar Sobre la situación Política Económica Social Incluso internacional Del Ecuador Que no vive precisamente Los mejores momentos Considerando además Que en este lapso Hasta febrero Tenemos campaña electoral Y de esto obviamente Con él es mucho más plausible Conversar Reflexionar Y pensar Como siempre decimos En voz alta Bienvenido Agustín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Orlando, muchísimas gracias Por la invitación Qué gusto estar aquí En otro relato Un saludo a toda la audiencia ¿Cómo te sientes como persona? ¿Cómo vives este Ecuador De estas épocas? Digamos por la diferencia De edad Incluso a ratos Yo me pongo a pensar ¿Qué habría hecho yo A esa edad Si es que cuando tenía tu edad Había otras condiciones Para la disputa política? Qué buena pregunta Nos pusimos más Políticos existenciales No sabría Si No sabría si es Creo que es una época Más difícil de procesar Que tiene sus ventajas Pero también tiene sus desventajas Creo que tiene sus desventajas Porque En los momentos En los que tú ejerciste En tu juventud En tu vida adulta Tu militancia política Había más mediaciones En la sociedad Para ser política Y había más organizaciones Y el mundo era más orgánico Y había más sueños compartidos Y había más conciencias colectivas Hoy el proceso de individuación Se ha acelerado A tal punto Que si tienes Un movimiento social Una organización social Una organización política De 15 personas Y es multitud Claro Entonces eso es una dificultad Y es una dificultad Porque todos los problemas De la vida cotidiana Y el sufrimiento De la vida cotidiana Que a uno le duelen Porque se le hacen carne De distintas maneras No porque estemos En el estrato Menos privilegiado Materialmente Simbólicamente La sociedad Se los procesa De una manera Muy individual Entonces es un problema Político Muy importante Claro Tenemos otras ventajas Y es que Para bien o para mal Sabemos que La democracia liberal Por más que pueda ser Un candado de fuerza Para la reproducción De las desigualdades De la sociedad También sabemos Que eso nos evita Que nos pongan Que nos torturen Que tengamos una picana Aunque ahora Porque Se está deteriorando Mucho la condición De la democracia En el país Entonces lo vivo En esa ambivalencia Pero sí siento Que nos están faltando Mediaciones Para hacer política Y estructuras intermedias Para hacer política ¿Cómo te afectan Los apagones? ¿En qué medida Esto en tu vida Cotidiana? Y hablo individualizando Además en ti Que me imagino Tienes tus referencias Tus contextos Para hablar ¿De qué manera Te afecta En las rutinas Incluso en la capacidad Y en la posibilidad De pensar con tranquilidad Con cierta holgura Para medir Lo que está pasando? O sea Me afecta De varias maneras Me afecta En el tema político Porque para empezar No puedo dejar De observar Las huellas De la disputa Y de la práctica Y de la estrategia Anticorreísta En esto O sea Lo primero Cada vez que hay un apagón El primer pensamiento Que me asalta Orlando es 2016 inaugura Coca-Cola Sinclair Saben Desde el 2019 Desde el 2018 Que empezó El proceso erosivo Desde el 2020 Ya sabían Que se fue la cascada De San Rafael 2022 Se hace una consultoría Muy importante Con expertos norteamericanos Con expertos De muchas partes Del hemisferio occidental Para proponer soluciones Se cierra la consultoría En 2022 Estamos en 2024 Y no hacen nada Por arreglar ¿Y por qué no hacen nada? Porque cuando Llega la erosión Regresiva A las A la infraestructura De captación ¿Qué es lo que quieren? Que se destruya todo Y decir Es culpa de Correa Entonces Para empezar Me desespera ¿Hasta qué punto? O sea Estamos con apagones De 10, 12 horas al día Pero el anticorriismo Como práctica política Como bien dijo El David Chávez Hace un mes acá El anticorriismo Como una forma De entender El mundo político Como una forma De tener De ascender Social De ascender Políticamente hacia arriba De ascender En las instituciones Del estado Con el anticorriismo Asciendes en Contraloría Con el anticorriismo Asciendes en Fiscalía Con el anticorriismo Asciendes en Corte Nacional De justicia Es una estrategia De movilidad social Ascendente en el estado Entonces Me apena muchísimo Cómo están dispuestos A destruir el país Con tal De que el correísmo No vuelva a ser una opción Una alternativa Política electoral Para construir un proyecto Que nos saque De donde estamos Pero igual Agustín Esto que acabas de mencionar También nos lleva a pensar Que si a ti te provoca esto ¿Por qué eso no se traduce En la discusión De la cotidianidad De la gente De los sectores medios Que normalmente hacen La lógica política Para la discusión Y la disputa hacia arriba ¿Por qué se ha estancado Y se ha dominado Por este anticorriismo Que incluso a veces Es medio facho Es decir Echarle la culpa Al otro siempre Y además decir Este señor Que nos gobierna Es la víctima prácticamente Medio por ser delicado Sí Medio por ser delicado Porque Cuando vemos Que el anticorriismo Pudo sacrificar A un referente político suyo Que pudo asesinar A un referente político suyo Para que Luisa No gane las elecciones Creo que el adjetivo Facho Medio facho Se nos queda Sí Entonces es un primer lugar En segundo Lo que te diría es Claro Ahora lo vemos Con hidroeléctrica Pero pucha Lo podemos ver también En el sistema de justicia Entonces ahí Se me desespera de nuevo Ya voy a regresar A la reflexión Del sistema de justicia Voy a responder primero A tu pregunta Creo que hay dos variables ahí Primero Creo que quienes estamos En una posición Un poco más privilegiada Para irradiar sentidos Si estamos fallando En nuestro rol De intelectuales orgánicos Y estamos fallando En nuestro rol De intelectuales orgánicos No porque individualmente Carezcamos de capacidades Sino porque no estamos Discutiendo colectivamente No estamos haciendo Política colectivamente No estamos construyendo Matrices de líneas Argumentales De forma coordinada No tenemos Una estrategia unificada Y hay distintas personas Que dicen Lo que ven en el mundo De manera individual Y de manera aislada Y ni siquiera logramos Ensamblar un discurso De conjunto Que empieza a construir Creencias movilizadoras Entonces Si estamos fallando En nuestro rol De intelectualidad orgánica Y asumo mi parte Porque muchas veces digo Quiero hacer política Y necesito sentarme A conversar con otra gente Para que por lo menos Podamos ensamblar Un discurso unificado A ver Y esto no es algo Que nos estemos inventando Y que nunca se hizo O sea por favor Uno de los grandes logros De la revolución ciudadana De todo el periodo Fue que logró sembrar Creencias movilizadoras Y los grandes temas nacionales La revolución ciudadana Logró comunicar A qué significa eso En mi vida cotidiana Tal como tú me dices ¿Qué ha sentido con los apagones? En la revolución ciudadana Sabíamos comunicar eso Cómo lo nacional Y aquello que podría ser Estratosférico Impacta en mi vida cotidiana Eso no estamos haciendo Pero además tú acabas de mencionar eso Porque a mí te lo digo En particular Esta quizás es una anécdota Entre comillas Porque la anécdota También tiene su parte cruda Convocar a realizar un foro Entre más de tres o cuatro O cinco personas Cuesta trabajo Y te digo por ejemplo Gente de la Flaxo Ruta Crítica La Colmena Reunirnos para poder hablar así Sin necesidad de cámaras Cuesta trabajo Es decir Duro De hecho ha habido iniciativas Conformemos el Frente Tal El no sé cuánto Antes no sé qué Y resulta muy duro Ahora hacer eso ¿Por qué? Resulta muy duro Porque la vida cotidiana Es dura Porque quienes tenemos Una posición un poquito Más privilegiada En la estructura económica En el mercado laboral En este momento Empezamos a ser parte De redes de apoyo De otras personas Que ya han ido cayendo Del lado de la desventaja Y eso es algo así Y también Y también ocurre Porque Porque yo sí creo que Comparado con Veinte, treinta años De atrás Literal Nuestra tasa de explotación Ha crecido O sea Yo no creo que Hace veinte, treinta años Salías del trabajo Tan exhausto En la jornada de ocho horas Como sales ahora O sigues trabajando En la casa hasta el otro día O sigues trabajando En la casa hasta el otro día O sea Entonces de verdad Creo que El mundo se ha complejizado De una manera Y nosotros no hemos respondido Organizativamente De una manera En que eso no puede Impactar negativamente En nuestra carga de trabajo O sea Yo entiendo que a veces Cuando dices Hagamos política Reunamos a conversar Para mucha gente Puede ser cansado Para mucha gente Puede ser Dejar de lado El tiempo de cuidado De sus hijos O sus hijas Dejar desordenada La casa un mes más No verles a tus viejos Que necesitan O sea Hay muchísimas razones Pero No estamos problematizando Esto políticamente Y no estamos respondiendo Esto colectivamente Por ejemplo Hay algo que nos atraviesa mucho A quienes estamos en el estado Y es como concilias Tu vida familiar Con tu trabajo Pero lo resolvemos individualmente Pero no somos capaces De hacer una reunión En los lugares donde estamos Y decir A ver Si trabajamos 12 horas No está siendo sostenible Nuestro trabajo Porque estamos dejando Botadas a nuestra familia Y ninguna revolución Vale un padre ausente No estamos problematizando Las cosas Entonces también creo Que hay un déficit Y por el otro lado Por más que suene Reiterativo y recursivo Tenemos una simetría brutal En las estructuras materiales Desde las cuales podemos decir Un mensaje Sobre cómo está el Ecuador Sobre las cuales podemos decir Una evaluación Sobre cómo está el Ecuador O sea Por más que haya redes sociales Por más que el streaming Democratice un poco la palabra Dentro de las mismas redes sociales Hay unas asimetrías Importantísimas Y las diferencias materiales Importan Importan mucho Entonces ahí también creo Que estamos Tenemos eso No estamos cumpliendo El rol que deberíamos cumplir Los intelectuales críticos Porque la intelectualidad Porque nos está faltando Ser política Y también nos está faltando Las condiciones materiales De existencia Pero al mismo tiempo Esto te mencionaba Y te hacía esta introducción Estas dos o tres preguntas Porque mirando lo que pasó En octubre del 19 Que estamos prácticamente Conmemorando Aquella gesta Popular Social Colectiva Indígena Mestiza Después vino junio Y ahora Las medidas son más graves La situación es mucho más grave Y parecería como que La inmovilidad Marca la conducta O es que estamos esperando Con cierta expectativa Y esperanza Las elecciones Para cambiar todo esto Es muy buena pregunta Y ahí tendría dos respuestas La primera es que Si es que hay un hilito Que desde octubre o junio Llegó hasta hoy Fue en la reunión De las izquierdas Y yo Yo estoy muy feliz De que se haya dado La reunión de las izquierdas De que se haya conformado El espacio Me parece sano Me parece saludable Lo celebro Me parece que la agenda Que se pusieron Fue errónea Digo Si eres El presidente Del consejo De gobierno De los pueblos De las nacionalidades Indígenas del Ecuador Y tienes a tu espalda Más de 30 casos penales Si eres La representante O el representante Del movimiento Revolución Ciudadana Que entre Contraloría Ministerio del Trabajo Y juicios Tienes más de 400 500 casos represados Lo primero que tienes Que discutir Son cuáles son Las condiciones Sobre las cuales Estoy ejerciendo Mis derechos de participación A mí me parece hermoso Que hayan hablado Sobre la transición Ecológica El post-extractivismo La economía post-petrolera Me encanta que hayan Hablado de eso Hay una división profunda Entre el movimiento indígena Y la revolución ciudadana Por el modelo de desarrollo Que atraviesa el extractivismo Estoy de acuerdo Pero ni siquiera Tenemos garantizadas Las condiciones Para ser político Orlando O para ejercer Los cargos y ganas O sea No tenemos Por Dios No tenemos garantizadas Las condiciones De la libertad de expresión Ni siquiera O sea Si Paola Cabezas Dice que el presidente Es un accidente De la democracia Ya se está jugando El puesto Entonces Si no ponemos Esos temas por delante No hacemos un consenso Primero para garantizar La libertad de expresión real El principio de debido proceso Y el principio de inocencia Si no hacemos un pacto Porque ninguna De esas organizaciones De izquierda Vuelve a ser cómplice De la brutal persecución Que recibió O la revolución ciudadana O la Conalle Porque en esa mesa Estuvo gente Que fue cómplice Inclusiva de la persecución A la Conalle Y el R.C. en octubre De 2019 Se filtraron hasta audios Por Dios Entonces Si no hacemos Primero un pacto Un acuerdo Que restaure Nuestro derecho A ser parte De la comunidad Política El país ¿De qué hablamos? De transición Entonces Te digo Celebro Me parece una muy buena Instancia que se haya generado Pero me parece Que pusimos La carreta Delante de los caballos Y además Los números Las encuestas Los nombres Y no Los postulados centrales Que acabas de mencionar ¿Y por qué hay una ficción Detrás de eso? De que La representatividad De esas organizaciones Va a sumar El cúmulo de votos Necesario Para que se ganen Primero o Segunda Vuelta Y eso no es así Claro Te planteaba eso Porque efectivamente Los cálculos que se hacen Es a partir De la suma Y no precisamente De la lógica Que hace la política No necesariamente sumas Tienes que multiplicar Tienes que sumar Tienes que restar También a ciertas personas Y ahí No es muy querido Dentro de nuestro Espectro ideológico Jaime Durán Barba Pero él dice algo Con Santiago Nieto Que tiene toda la boca Llena de razón Y hay sumas que restan Claro, claro Así es Bueno, le pasa a la derecha También, le pasó por mucho tiempo Obvio, no lo dice por nosotros Así es Lo dice por la derecha también Pero te digo esto Porque me gustaría Que no fuera así Pero a veces Sobreestimamos nuestra representatividad Dentro de las izquierdas Y no es que por juntar siglas Vamos a lograr tener El desempeño electoral Que necesitamos Eso pasa por otro lado Pasa por crear Creencias movilizadoras Por conectar tesis nacionales Con experiencias de la vida cotidiana Por hacer lo que la revolución ciudadana Hizo muy bien 2006, 2007, 2008 Que es agregar demandas Y a partir de esa agregación De demandas Construir un proyecto de país Un proyecto político Tejer un poncho Construir una identidad Construir un pueblo Eso es lo que tenemos que hacer Entonces no se trata De agarrar las organizaciones políticas Que ya están Hechas, cristalizadas Materializadas Y sumar su representatividad Lo que se trata Es de empezar A construir algo nuevo Construir un pueblo Y es ahí Es ahí donde yo creo Que está el parteaguas De cómo vamos a enfrentar Estas elecciones Y tú mencionabas Este tema de la individualización Digamos cierta particularización También que se hace De las luchas Los ecologistas por aquí Los feministas por acá Los animalistas por acá Los políticos Acá en la asamblea Etcétera Es decir Hay una suma también De problemas que hay Pero ¿Cuál es El sentimiento que crees No se detecta por parte De los políticos De los candidatos Para que se sintonicen Con el animalista Porque te digo esto En función de dos cosas Que les he venido pensando Y conversando con algunas personas Subjetivamente En todas las condiciones Para que un proyecto de izquierda gane Porque la gente está molesta Y satisfecha Excluida Maltratada Empobrecida Acosada Etcétera Esas condiciones subjetivas Están ahí acumuladas Pero las subjetivas Parece que están dadas Solamente en la medida En que hagas un buen tito Hagas un buen eslogan O hagas una muy buena Campaña de tarimas ¿Cómo valorar Que esto No necesariamente está reflejando Lo que vive la gente? A ver Lo que pasa es que ya Dentro del campo político Creo que esto Se invierte Creo que dentro del campo político Nos faltan todavía Las condiciones subjetivas Para de verdad Poder construir un pueblo O sea Yo no creo que para Leonidas Giza Es fácil Abrir un espacio de diálogo Dentro del movimiento indígena Con la revolución ciudadana Y así como nosotros Decimos que hay sumas Que restan Estoy seguro Que para Leonidas Giza En muchos sectores importantes De la sierra Sentarte con la revolución ciudadana Va a tener un costo político Y a él mismo le cuesta Con sus propios Compañeros Colegas Coidearios Entonces te pongo este ejemplo Como también te pongo el ejemplo Para la revolución ciudadana Quizás para la revolución ciudadana En la costa Estamos hablando de Guayaquil De Durán Ver que se están reuniendo Con la Conalle No es significativo De ninguna manera Y quizás haya hasta Una visión negativa Sobre la Conalle Entonces a lo que voy Es que para empezar Dentro del mismo campo político No están las condiciones subjetivas Los actores políticos Las actorías políticas Las actrices políticas No tienen todavía Las condiciones subjetivas Para poder procesar O para poder generar ese proceso Gestionar ese proceso De la mejor manera Ahora sobre Sobre las condiciones objetivas Lo que pasa es que Hay mucho sufrimiento Y estoy de acuerdo Que hay mucho sufrimiento Pero estamos fallando En politizar ese sufrimiento A nuestro favor Hay mucho sufrimiento social Pero el sufrimiento social Se está encarrilando Y se está formateando A través de todos los medios Mainstream A través de las intervenciones De Daniel Novoa A través de toda la Además de toda la capacidad De irradiar mensajes Que tiene el bloque de poder De Novoa Que no es cualquier cosa Se están politizándose A la derecha Se están politizándose A la mano dura Se están politizándose El autoritarismo Se están politizándose El fascismo Hay una necesidad Muy importante De la ciudadanía De imponer un orden Autoritario en el mundo De imponer de manera violenta Un orden en el mundo Y no pasa solo aquí Pasa en otros países De América Latina Pasa en Argentina Lula tuvo que aliarse Con Alckmin Para poder frenar eso Que es de la extrema derecha Digámoslo así Bueno Al lado de Bolsonaro Claro es de la derecha No más Pero esa es la otra Incapacidad de comprensión Subjetiva que tenemos Acá en el campo político Porque Cuando Rafael te dice Que hay que hacer Un acuerdo Con la derecha Democrática Le saltamos Pero Lula lo hizo Por Dios Con el partido Históricamente vinculado Al neoliberalismo En Brasil Es que no estamos Entendiendo también Bien lo que está Al frente Estamos avanzando En un proceso De creciente Autoritarismo Y violencia En la sociedad Y no estamos Midiendo bien eso O sea Lula lo tuvo muy claro Nosotros acá No lo estamos Viendo claro Entonces por eso te digo También dentro del campo Político Intelectual Las condiciones Subjetivas Están faltando Pero también es cierto Que esto que estamos Hablando posiblemente No es el centro De la conversación Para poder explorar Estas posibilidades Y estas reflexiones Que ayuden A aunar esfuerzos Y ideas En función No de la unidad Como un símbolo Sino como la unidad De propósitos Y de alternativas Posibles al neoliberalismo Crudo que estamos viviendo Si no Y ahí dices la palabra Clave unidad Porque aquí hablamos De unidad Y parece que ya Nos vamos a ir al matrimonio No se trata de casarse Se confunde unidad Con pacto Con acuerdo Por debajo de la mesa Y además Ya orgánicamente Nos vamos a fusionar No se trata de eso Vamos a sentar Cuatro o cinco políticas De estado a largo plazo Para que este país Nos dure Este país no tiene futuro O sea ahorita No hay luz Al final del túnel Solo en el 2024 Cin mil ecuatorianos Y ecuatorianas Salieron del país Y en el último estudio De la OIM De este año Un millón doscientos mil Ecuatorianos y ecuatorianas Quieren salir del país Y además Hay gente que se muere Porque no tiene diálisis Los niños Cuatrocientos y pico De niños asesinados En balaceras No es cualquier cosa Y sostener el país Hacer que en este país Haya un futuro Que haya un futuro Común en estas tierras Incluye pactar Con la derecha Democrática Incluye pactar Con la Conalle Incluye pactar Con la Revolución Ciudadana Incluye pactar Con una multiplicidad De actorías Con las agendas De justicia ambiental Con las agendas De justicia de género Con los feminismos Con las organizaciones Feministas Pero si nos está faltando Las condiciones subjetivas ¿A quién le verías Como esa derecha Democrática En este escenario? De actual En este país Ahorita A ver Pucha Lo que pasa Es que los difinerarios Nos desdibujan Pero Si Henry Cucalón No se hubiera ido Con Lazo Yo te hubiera dicho Que él era uno De esos posibles actores Lo que pasa Es que Henry Se resiente con Nebot Porque Nebot Le termina eligiendo Como su delfín A Baby Torres Cuando el sucesor natural Era Henry Cucalón Pero yo te hubiera dicho Si es que no hubiera pedido Ese itinerario Te hubiera dicho Henry Cucalón Es difícil plantear eso Lo entiendo Porque además Ahí se vacía una derecha Y entiendo Pero Baby Torres no Pero Luis Fernando Torres Podría ser una Podría cumplir ese perfil No le ves ahí A los social cristianos Entonces Es que la deriva Social cristiana Es triste Y Henry Cronfle Creo que tuvo Esa oportunidad Al inicio Y se desdibujó Mucho Yo creo que Henry Cronfle Se desdibujó Mucho en su acercamiento A la fiscalía Porque en su acercamiento A la fiscalía Hizo cálculos políticos En los que se dio Competencias graves De la asamblea nacional Necesarias para restaurar Las condiciones De la democracia En este país O sea En las manos De Henry Cronfle Estaba ponerle un límite A la fiscal general Del estado A la selectividad A la arbitrariedad A la intervención De la fiscalía En la dinámica política De este país Porque no han sido Intervenciones democráticas Mira El anticorreísmo Que exista Está bien Puede existir Es legítimo Y había antes del correísmo Y existía antes del correísmo Y había correísmo Antes del correísmo Lo que no está bien Lo que no está bien Es que el anticorreísmo Ha gestionado Sus intereses De manera antidemocrática Y ahí el alfil Es la fiscalía general Del estado Y quien estaba llamado A restaurar Esas condiciones democráticas Era la asamblea nacional Y Henry Cronfle Se sometió A los designios De la fiscal general Del estado Entonces ahí te digo Él que podría haber sido Esa figura Se desdibujó Y se desdibujó mucho Y otro tema Que en función De lo que acabas De mencionar Tenía para más adelante Pero no quiero dejarlo pasar ¿Hasta dónde podemos asegurar Y o al menos Intentar pensar Que el candidato De la embajada De los Estados Unidos Del gobierno De los Estados Unidos Va a ser por todo El buen trabajo Que ha hecho Daniel Novoa Porque lo que hemos visto En los últimos días Es primero le aparece Una noticia De que no le dan la vista A Estados Unidos A Correa y a Glass Después la Corte Constitucional Le autoriza A hacer las bases extranjeras Y después aparecen Las hectáreas Las dos mil hectáreas De cocaína Como para justificar Todo el emblemático Trabajo de la embajada ¿Es Daniel Novoa El candidato De los Estados Unidos Y no habrá otro Como él? Yo no sé Es que de verdad Eso no sé Yo no sé Si Daniel Novoa Es el candidato Yo creo que la embajada Es parte de este Repertorio Y de esta estrategia Anticorreísta Entonces yo creo Que la embajada Tiene un portafolio Y si Daniel Novoa Se sigue desdibujando A mí hay un elemento Que me hace pensar Que sí se está desdibujando Es el primer mes En el que no se filtran encuestas Y si no se filtran encuestas Es porque hay alguien Poniendo dinero Para que las encuestas No se filtren Entonces yo sí creo Que hay un golpe importante Daniel Novoa Creo que con el tema De seguridad Posteriormente Lo podría recuperar Bueno ese es otro tema Pero sí creo Que la embajada Podría estar pensando Que Jan Topic Podría ser otro Otro alfil Acuérdate que Daniel Novoa Al principio No tenía Tanta cercanía A la embajada De hecho Todo su relacionamiento Con Rusia Toda su postura Respecto de las ventas De armas A Rusia En el tema de Ucrania Bueno No era tan Yo creo que le tomó A la doctrina hemisférica Negociar con Daniel Novoa Lo logró hacer Creo que Jan Topic Tampoco sería alguien Con quien podrían negociar Tan fácil Pero creo que a la larga Lo podrían hacer Porque hay intereses De fondo ahí Que les coaligan Cuando repito esto De que la revolución Ciudadana Es el hecho maldito Del país burgués Que es lo que John William Cook Decía para la Argentina Que Pablo Feynman Lo reiteró muchísimo Lo es porque Es el hecho maldito Para la doctrina hemisférica También Claro Entonces O sea lo que diría En otras palabras También es que Estados Unidos No va a aceptar Una nueva ola progresista Y tomando en cuenta Dos cosas La una es que efectivamente Estos gobiernos progresistas Frenaron algunas cosas Se desarrollaron autónomamente Y por otro lado Es frenar el ingreso de China Es frenar el ingreso de China Porque China tuvo una estrategia Que Estados Unidos Nunca ha tenido Y es A China le interesan Nuestros recursos naturales Entonces China Accedía a nuestros recursos naturales Nos daba crédito Y ¿Cuál era? ¿Qué hacía China? China no condiciona Nuestro modelo de desarrollo Claro China condiciona El flujo de los recursos Y hace que un porcentaje Sea contratado Con empresas chinas Pero no condiciona La política económica Claro No se pone un recetario ahí Los Estados Unidos Te condicionan El modelo de desarrollo Y no sé hasta qué punto Pueden ahora empezar A condicionar El flujo de los recursos Con empresas norteamericanas Pero sí Nos dimos cuenta En América Latina Que entre la opción De tener a China Y que te condicione Solamente parte del flujo De los recursos Y no el modelo de desarrollo O ir a los Estados Unidos Y a multilaterales De la doctrina hemisférica Que te condicionan El modelo de desarrollo Era mejor ir a China Entonces sí creo Que hay algo Que los Estados Unidos Están queriendo recuperar En el continente Y en el cual Proyectos políticos Como la revolución ciudadana Como el MAS en Bolivia Como la misma concertación En Chile Como el PT en Brasil Como el kirchnerismo En Argentina Son proyectos Petro en Colombia Petro en Colombia La experiencia de Morena En México Son proyectos Que ponen freno A sus intereses Geopolíticos En la región Claro Entonces para volver Digamos a lo más local O más doméstico Si ese es el panorama ¿Cómo ves las posibilidades Para las elecciones próximas? ¿Hasta dónde el rol? Y voy a entrar De abajo para arriba El rol que jueguen Pedro Granja Rabascal Y otras personas El propio Leonidas ¿Y esa puede condicionar? Lo que le preguntaba Rafael Correa La semana pasada Es la actoría real De la política No del discurso mediático Del spot publicitario ¿Hasta dónde ellos Pueden alimentar Ese debate también? Te voy a responder Solo que se me quedó Un indicador durísimo De la pregunta anterior La ruptura de Alianza País Entre Lenin Moreno Y Rafael Correa Estuvo condicionada Geopolíticamente Y tú ves eso ¿Cómo se da la transición De quienes tuvieron La rectoría En los sectores Y los recursos energéticos Renovables y no renovables Entre el gobierno De Rafael Correa Y el gobierno Lenin Moreno Ni bien llegó Lenin Moreno Entró Echlumberger Entró Halliburton Entonces es imposible No ver una dinámica Geopolítica en eso Ahí hay una dinámica Geopolítica Con todo lo que implicó También Julian Assange Con todo lo que implicó Julian Con un montón de cosas Pero ahí hay una dinámica Geopolítica operando Claro Adentro del mismo Alianza País Entonces regresando Ahora lo que me dices De Rabascal Que me dices de Pedro Granja De Leonidas Diza mismo Que alimenten El debate de la política No digo que alimenten El debate del Postelitismo solamente A ver Lo que pasa es que Ahí yo separaría Yo creo que Rabascal Es una persona Quienes valoramos Muy bien Quienes estamos dentro De la conversación Política Y consumimos política Y nos drogamos Con política todos los días Porque conocemos Sus aptitudes Porque sabemos Que podría llenar Ese hueco De una burguesía Nacionalista Que el Ecuador Desde que murió Maldonado Lince No volvió a tener Me da pena de Rabascal A veces porque es un político Sin sujeto social Claro Rabascal está buscando Una Por más que se haya afiliado A la izquierda democrática No tiene sujeto social A quien representar Esa es la tragedia De Rabascal Y la otra tragedia De Rabascal Es que justo en el partido Más orgánico del país En el partido Más organizado Quiso empezar Su carrera política En la punta Pero es que no tiene sentido Tenías que empezar abajo Hay que hacer carrera Que además le están cuestionando Porque los estatutos De la propia izquierda democrática Dice que para ser candidato Hay que tener Dos años de mi distancia Yo hablo del RC Haber pasado los cursos De capacitación Etcétera Yo hablo del RC No puedes decir al RC Quiero militar en el RC Y quiero empezar de presidente Es que perdóname No puedes Por más que reconozcamos Tus virtudes No puedes Y aquí está el tema Hay un reconocimiento Rabascal De sus virtudes Entre quienes conocemos La política Pero no en las masas Ni en las mayorías Y hay todo un trabajo Que hacer Entonces Le veo a Rabascal En ese límite Creo que su función Hoy en día Tal cual Él ha venido trabajando Su figura Y cultivando su perfil Él podría ser Un tipo interesante Para empezar A articular A ciertos sectores De las burguesías nacionales Que ya ven Que el país Se está desbarrancando Ese es el rol Que le veo a Rabascal No le veo Haciendo política De masas Lo veo en la operación Política Muy importante Para sumar O integrar En un nuevo bloque De poder Más nacional Y popular A ciertas élites Ahí le veo a Rabascal Ahora Granja Hay algo que no me gusta De granja Y es La facilidad Con la que puede terminar En conversaciones De agresión Y esto es Volvemos a los límites Subjetivos Porque A ver Si creemos Que entre la revolución ciudadana Y la Conaya Y a diálogo Tienen que haber personas Allí adentro Digo Que se yo La Paula Pavón Y alguien más De la Conaya No sé Me voy a inventar La Naira Que se tengan estima Que se tengan cariño Que no puedan decirse De la noche a la mañana Tú eres una vendida Eres una tal por cual Eres una ¿Me entiendes? Y lo que me preocupa De granja Es que En su discurso público Se nota Que no genera Esos lazos afectivos Primarios Para poder sostener Sobre eso Una conversación Política posterior Pero tampoco Porque no tiene Lo que le dices A Rabascal Es decir No tiene sujeto social No tiene trabajo A pesar de que Él dice que viene De una militancia larga Pero no se lo siente A él Sí Pero sí Tiene mayor capacidad De congregar Alrededor de sí Una multitud Que no tiene Rabascal O sea Granja sí te puede Construir una multitud Detrás Y a partir de esa multitud Empezar a tejer algo Porque tiene un discurso Mucho más interpelativo Tiene un discurso Más nacional y popular No le tiene miedo Al conflicto Y cuando él No le tiene miedo Al conflicto Lo que está haciendo Es empezar a constituir Identidades Y empieza a politizar Y le dice a la gente ¿Usted está sufriendo esto? Porque Daniel Novoa Hizo esto Y se enriqueció De esta manera Usted está sufriendo esto Porque el cuñado De Guillermo Lazo Hizo esto Con las mafias Él sí hace eso Entonces ahí sí tiene Una ventaja Que no tiene Rabascal Pero se pelea mucho Se pelea mucho Y cuando te peleas mucho Y no tienes Esas condiciones afectivas Para sostener Esos vínculos políticos Tu capacidad de agregar Se detiene Claro Pero entonces Pasando a ese otro tema ¿Hasta dónde El sentido popular De la política Desde el progresismo De la izquierda De los movimientos sociales Se ha ido desvaneciendo Es decir Parecería que incluso En algunos que eran Medio progresistas Cuando se habla de lo popular Creen que ya es Correísmo absoluto Y no puede hablarse de eso Y entonces hay que hablar De otras cosas De otros referentes De otros símbolos De otros Incluso matrices de pensamiento Alrededor de eso ¿Por qué se ha perdido Lo popular? ¿Por qué no está En el lenguaje político De los progresistas De los de izquierda Lo popular? Chuta Si regresamos A ver a la Revolución Ciudad del 2006 La respuesta está ahí Al frente Porque lo popular No es homogéneo En este país Porque en un país Donde tenemos formas Societales tan diversas Entre la sierra La costa La Amazonía Y dentro de la misma sierra Y dentro de la misma costa Y dentro de la misma Amazonía Representar lo popular Requiere de actorías Específicas Muy distintas Y si tú ves La revolución ciudadana En sus orígenes Para representar Lo popular en la costa Estaban unas actorías Específicas Donde estaba el mismo Rafael Donde estaba el Ricardo Donde estaba el hermano De Ricardo Donde estaba la misma Marcela Donde estaba la Paola Donde estaban muchísimas Otras Para representar Lo popular en la sierra Le tenías Qué sé yo Le tenías al galo Estabas vos Estaba la Betty Estaba la Doris Estaba el Corcho Estaba Habían otras actorías Estaba el Taita Miguel Yu Habían otras actorías Es verdad Entonces En la Amazonía Donde al principio Tuvimos una muy buena votación Después se fue perdiendo Estaba el Carlos Viter Y tuvimos siempre Una llegada buenísima A nivel político Había una división Del trabajo De representar lo popular Eso ya no existe Hoy en día O sea Perdón Lo voy a decir así Abiertamente Pero cuando le mandas En campaña electoral A Pierina Correa A dirigir la campaña En la Sierra Centro Ahí te das cuenta Que no estamos haciendo Bien la división Del trabajo Para representar Lo popular Entonces Yo creo que viene Por ahí Nos está faltando Dentro de la revolución Ciudadana La heterogeneidad Necesaria Para poder representar Realmente A las formas Específicas Y concretas Que lo popular Tiene en cada región Del país Y tú crees Que efectivamente Eso por ejemplo No caló No llegó No se profundizó En las elecciones De febrero del 2023 Cuando gana Paola Pavel Aquiles Marcela Leonardo Orlando Jota ¿Crees que esas Elecciones También diluyeron Esa posibilidad? No, no Creo que Lograron sostener Un proceso De desacumulación Que veníamos Experimentando En el RC Y lograron contener Por primera vez El reto es ahora Que su gestión Sirva para seguir Construyendo un pueblo Que su gestión Sirva para seguir Construyendo lo popular Que su gestión Atienda a quienes Les votaron Y que su gestión Atienda a quienes No les votaron Y les podrían votar Como por ejemplo En Quito El voto de Yunda O el voto de Churuchumbi Creo que ese es el desafío Pero creo que más bien Es una forma De haberle puesto A ese proceso De desacumulación De haberle puesto Un pare Y empezar a invertir Esa dinámica Pero Claro Hubo un muy buen Desempeño En las elecciones Seccionales Pero como te digo La selección Los nombres Que habían en ese 2006 2007 2008 2009 No es comparable A lo que tenemos ahora La revolución ciudadana Por las disputas internas Por las cuestiones Geopolíticas Por la persecución Por el desgaste Por diez mil cosas Perdió muchos cuadros Y no ha hecho El proceso necesario No caigamos En el discurso De la formación De la renovación Pero de acumular Una organización política Tiene que acumular Permanentemente Identidades políticas Y no está haciendo eso Ahora En función de esto Que acabas de mencionar También hay otro elemento Que es muy delicado Muy sensible A la gente Y es el miedo Yo creo que sí Efectivamente Hay un miedo general De muchas personas Que tienen temor Pero también la otra Es un agotamiento De eso que Algunos llamamos La ilusión Movilizadora Es decir El afán Es decir Vamos a seguir luchando Siento que hay un cansancio En cierta gente Que dice Pero por aquí otra vez Otra campaña Y qué va a pasar Entonces El miedo Con una cierta desilusión Y cansancio ¿Cómo lo valores? Pero hay miedo Y otra vez Volvemos al inicio De la entrevista Hay miedo Y el miedo es peor Porque lo estamos viviendo Individualmente Para empezar Primero Segundo Hay miedo Y no tenemos estrategias Definidas y colectivas Frente al medio Miedo Porque hay unas personas Que están reaccionando Al miedo Tratando de construir Vínculos Con esos desgraciados Y desgraciadas Que te dicen Narcotraficante Terrorista Delincuente Con esos no hay diálogo Posible Pero hay personas Que están tratando De construir un diálogo Con ellos Y hay otras personas Que están respondiendo Al miedo De decir Simplemente No voy a participar Pero otra vez Regresamos al principio De la entrevista Yo también tengo miedo Y muchas personas A nuestro alrededor Tienen miedo Pero ¿Cuál es la forma De responder al miedo? Haber aprovechado Ese espacio De la reunión De las izquierdas Para politizar Nuestro miedo Y para nombrar Nuestros miedos Y quienes están provocando Nuestros miedos Y quienes están Produciendo las experiencias De nuestra vida cotidiana Que nos dan miedo Entonces De nuestra mano Los entrevistadores Los que pasa Como periodistas Y no son periodistas Políticos ¿Hasta dónde Eso ya forma parte De la estructura De discusión Y de reflexión De la política Con lo que implica Además Que estas personas Ya sabemos Desde la pauta Desde la conexión Política Puedan estar generando Una cierta corriente A favor de algo Claro Es que Y ahí regresamos Hay condiciones asimétricas Para que impartamos Una visión sobre el mundo Porque los influencers Al fin y al cabo Primero Construyen su audiencia Como mercancía Y son a sí mismos Mercancía Entonces Comprar su opinión Es fácil Vamos Lo vemos con tiempo real Tiempo real Estar liderado Es un portal liderado Por gente que fue parte De la revolución ciudadana Es que aquí tenemos Que empezar a nombrar Las cosas también Y se venden Al mejor postor Entonces te digo Esto porque Las transformaciones Que ha tenido La estructura Sobre la que se produce La conversación pública Si ha hecho Lamentablemente Que el mercado Cada vez pueda Comprar más discursos Y eso se nota En las redes sociales Se nota en Twitter Se nota en YouTube Se nota en un montón De lugares Y ahí también ¿Qué es lo que tenemos? Ahí sí Ponte Ahí le veo un rol Importantísimo a Rabascal Rabascal sería la persona Que podría juntar capitales Para tener un medio De comunicación Que tenga una postura Nacional Democrático Y popular Que quiera construir Un futuro En este país Pero otra vez No tenemos claridad En cuál es el rol Que tenemos que cumplir aquí Pero yo creo Que si empezamos A conversar política Si empezamos A conversar colectivamente Y empezamos a ver Cuál es el rol Que tiene que ocupar Hoy en día Cada uno de nosotras Y de nosotros En el momento histórico Que estamos Vamos a poder construir Algo más potente Porque menciono esto A propósito Incluso de tu propia Participación en los medios Te vetan Porque eres Agustín Burbano De Lara Que se identifica Con el correísmo Con la corriente Progresista Y resulta que Esa voz disonante No va a entrar En determinados medios Y por haberme quedado En Alianza País Hasta mayo del 2018 También me vetan Dentro del mismo movimiento También Nos faltan condiciones Subjetivas Nos falta procesar cosas Entonces Si 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 O sea Por eso te digo Y la academia Como la ves Porque efectivamente Tu estas hablando Hace minutos atrás De los intelectuales De todo lo que implicó En los 90 Los 2000 Montecristi Que estaba lleno De intelectuales Yo fui secretario De comunicación Y te juro que me encontré Con toda la plana mayor Y con los emergentes Intelectuales Tu también creo que Estabas por ahí Que hablaban Entraban a las comisiones A aportar Y ahora les vemos Prácticamente A veces tuiteando Y a veces escribiendo Y ahora guambrito No, no Ojalá hubiera estado En Montecristo Estaba en Argentina Estudiando Pero Verás yo creo que la academia Es un espacio Que ahorita Hoy en día Está perdido Para quienes tenemos Un proyecto de país Más nacional O plurinacional Democrático Popular O sea sinceramente Creo que la academia Es una de las primeras instancias Que retomó esta dinámica Prebendaria De la cual el David Siempre habla Fue una de las primeras Instancias Que cayó en esta dinámica Clientelista Con el gobierno de Moreno Y eso se lo puede ver Yo creo que la disputa Dentro de la academia Está perdida Y creo que hay mucho Que hacer ahí Pero no solo pasa En la academia O sea se perdieron Las universidades Más allá de la academia Se han perdido Las universidades Orlando perdimos Las iglesias O sea cuántos curas rojos Tenemos hoy en día Perdimos las iglesias O sea en las biografías De la gente de tu generación Cuántos curas No están metidos Hoy en día Los perdimos enteros Algunos están escondidos Pero los perdimos Están escondidos Sí es verdad Perdimos los medios De comunicación Sí Por la dinámica Por el ascenso Del mercado Por la mercantilización De la opinión Por un montón de cosas Perdimos los medios De comunicación Y uno empieza a ver ¿Qué estructuras intermedias De la sociedad civil Hay para sostener Para resistir Al neoliberalismo Y te das cuenta Que ahí es donde Hay que hacer el trabajo Es ahí donde Hay que hacer el trabajo Se han perdido Los sindicatos No hay No aparece No se reúnen No se ven El país de los ochentas Queda tan lejos Hoy en día Pero queda El país en el que El Pepe Chávez Tenía algo para decir Sobre cuál era El destino del Ecuador Es un país Que ya no existe Yo le decía Medio en broma Y medio en serio También a un amigo Que el libro Historia del movimiento obrero De Patricio y Casa Con el cual trabajé Un tiempo Y me gustó trabajar con él Aprendí un montón Prácticamente se acabó En el año 2000 Es decir Si uno revisa La historia del movimiento obrero Que por supuesto Lo mataron antes A Patricio y Casa Pero el 2000 Se acabó Se acabó Entonces ya no hay Movimiento obrero ahí Y quizás el último gesto No puedo creer Porque yo marchaba Detrás de Fernando Villavicencio En la lucha contra el Alca A que veas Como da vueltas del mundo Porque era sindicalista Petrolero Desde su rol de comunicador Pero si te diría Que Es que el sindicalismo También cayó En este mecanismo Prebendario O sea Cuando se da La última huelga Importante en este país Que es la huelga De Explosén La primera reacción De muchos liderazgos Dentro del mundo sindical Fue Vamos a negociar Claro Tenían una Ya tenían un hábitus Cultivado Para negociar Antes que para sostener La huelga Se les hacía más fácil Negociar que sostener La huelga Entonces en el mismo Mundo del trabajo Y no digo que sea Una decisión voluntaria Que tomaron De mis críticas Al proceso Del cual fui parte De la revolución ciudadana Si hay una Que tengo que destacar Que es algo Que si nos equivocamos Fue en no haber generado Un sindicalismo autónomo Porque además Estos sindicatos Cuando ves A los trabajadores De Gama A los trabajadores Del comercio A los trabajadores De Canal 1 Y a otros Solos Íngrimos Ahí solitos Gritando Y no pasa Absolutamente nada No aparece La CEDO No aparece En el Frente Popular No aparece a nadie Pero estoy seguro Que si analizas Las razones Vas a ver La persistencia Del anticorreísmo Como práctica política Porque es el anticorreísmo Lo que te va a dar acceso A las prebendas Y a las condiciones privilegiadas De acceder a resoluciones Del MDT De acceder a la negociación De la reforma laboral De acceder a cualquier Entonces vas a ver Eso en el fondo O sea Hay un problema de fondo Del anticorreísmo Como estrategia política La otra cosa Que te iba a decir De la academia Porque me olvidé decirte En la pregunta anterior Es que Si ha vuelto Una credencial De libertad De pensamiento Criticar a la revolución Ciudadana en la academia Si no te votan De la universidad O sea Para 2014 Además Si tú quieres caer En esta matriz liberal De que yo soy Un libre pensador Tu credencial se gana Cuando criticas A la revolución ciudadana 2014 Ya habían unos 7 8 libros En contra de la revolución Ciudadana Claro ¿Cuántos libros hay hoy En contra de Daniel Novoa De Guillermo Lazo Lenin Moreno? Los de octubre No hay más Claro Los que hemos hecho En ruta crítica El libro de Moreno Y el fracalazo Por Dios Y en la prensa Pasa lo mismo En la prensa Contra la revolución ciudadana Eres un periodista Que se enfrenta al poder En una dimensión Además ultra liberal Súper restringida del poder Porque el poder No está en el estado Aunque sí está Pero no está Primariamente en el estado Así es Y ahora nadie es crítico Contra el estado Ahora nadie pone a prueba Su credencial De la libertad de expresión Contra el estado Es contra la revolución ciudadana Entonces Y ahí también caben Estas personas Que por ejemplo Luchaban por Respetar el Yasuní Y cuando pasa lo que pasa En el Yasuní No aparecen Sí, sí, sí No aparecen Pero para cerrar Porque se nos va el tiempo Agustín Sí me interesaría Algo que me dejó flotando En la entrevista Con Rafael Correa Estamos hablando Más allá de lo que digan otros ¿Cuál debería ser el rol? ¿Cómo mirar a ese potente actor político Llamado Rafael Correa? A ver, a mí me gustaría Si podría hablarle cara a cara A Rafael Bueno, para empezar El movimiento es revolución ciudadana Pero se lo conoce como correísmo Y se lo conoce por algo Entonces esto de empezar a aspirar A un correísmo sin Correa Es una alucinación del tipo El peronismo sin Perón Ajá Ya, ahí hay un significante Antropológico muy potente Que es Rafael Correa Que excede al significante De la revolución ciudadana Y que excede a cualquier otro significante De ahí Entonces es lo primero Plantear eso es una locura Lo segundo ¿Qué le diría a Rafael Correa? Que tiene que tratar De volver a hacer Lo que hizo en 2006 Que es rodearse de la gente Que tenga la mayor capacidad De representatividad Y la mayor cantidad De experiencias De alrededor suyo Y que el plano afectivo Quede un poco en segundo lugar En este momento Porque lo que necesita La revolución ciudadana Es acumular Y para acumular Se necesita tener a gente Que realmente represente Y movilice a su alrededor Entonces le diría eso Que hay que Eso de esconderle el celular A Rafael Que diga que no diga De controlar el discurso Es que no se trata De lo que diga O lo que deje de decir Hay que pedirle Que volvamos Que retomemos el gesto Del 2006 Aquí vamos a tejer ¿Y cómo vamos a tejer? Con todo aquello Que está vivo Politizando y movilizándose En la sociedad civil Y una última pregunta Entonces Y es una Una argucia periodística Que a veces sirve Para reflexionar Estamos en el año 2024 Si tú estuvieses En el año 2050 ¿Cómo valorarías Y calificarías De este año? Y te lo digo No te adelanto cosas Pero te diría Es como el año Donde uno dice O de aquí salimos Para recuperar cosas Sueños O de aquí fue La tumba Pucha, no sé No sé porque Yo ya pensé Que eso se estaba jugando En las elecciones anteriores Y siempre se puede estar peor O sea Ecuador viene demostrando Que cada vez Se puede estar peor Veo que si se sigue Profundizando La trayectoria actual Si vamos a tener Una diáspora De ecuatorianos Ya comparable En términos proporcionales A lo de Venezuela O sea Eso lo estoy viendo Voy a ver Familias desgarradas Voy a ver Lazos sociales rotos Y si voy a ver Muchos adolescentes Sobre todo Adolescentes varones A los cuales Se les va A seguir haciendo Racional Participar De economías ilícitas De economías criminales Para poder llegar A ser alguien O lúdicas Y de entretenimiento Para llegar a ser alguien O sea Las estrategias Antes el problema Era que para llegar A ser alguien Y llegar a fin de mes Ibas al sector De la economía informal Hoy en día El problema es que Para llegar a ser alguien Y llegar a ser fin de mes Y poder cumplir Tu rol de proveedor Y tu subsistencia Y todo Tienes que meterte En la economía criminal Y si estás ocupando Ese espacio Y ese tiempo De alguien que vive En Durán O en Esmeraldas O en Quito O donde sea Que se mete dentro De una economía criminal Si estamos ocupando Ese lugar específico Y nos atraviesa Esa biografía personal Vamos a ver Que fue una decisión Totalmente racional Y ese es el problema Que objetivamente Las políticas De el Estado obeso De neoliberalismo De privatización De todo lo que estamos viviendo De cero gasto En bienestar público Lo que están construyendo Es que meterte En una organización criminal Sea una opción Totalmente racional Para llegar a ser alguien Y eso es lo que No se está entendiendo Y ya se vivió en Colombia Se vivió en México Y se vive de alguna manera Todavía muy intensamente En Brasil Y se está volviendo acá Y entonces Esta pregunta De ganar el progresismo Va a ser muy difícil gobernar Muy complicado gobernar Porque se activarán Otra vez Todos los anticorreísmos Desde la cultura Desde la academia Desde los sindicatos Desde las cámaras Se activarán todo eso Ganando el correísmo La va a tener muy difícil Y ahí tenemos dos opciones O hacer la gran Alberto Fernández De tratar de quedar bien Con todos y todas Y tirar abajo El proyecto político Y haber generado Suficiente frustración Para que suba un milay O hay que saber Que estás en un juego En sentido metafórico De morir o matar Que te van a matar Y vas a morir o matar Y tienes que hacer Conflicto político Y disputar Y sí siento que lamentablemente Por las condiciones adversas Que tenemos De que tenemos en contra La Contraloría General del Estado Tenemos en contra La Fiscalía General del Estado Tenemos en contra La Policía Nacional Tenemos en contra Muchos poderes públicos Entonces tenemos miedo Al conflicto Pero al mismo tiempo Y la ambivalencia Y la tragedia Que nos pasa Es que lamentablemente El conflicto Es de momento La única salida Por la cual veo Que podemos acumular Y construir el bloque De poder De sustentación necesario Para que Si es que llega A ganar el progresismo No nos coman A los dos años Claro que sí Gracias Agustín Muchísimas gracias Orlando Ha sido un gusto Conversar contigo Y gracias a ustedes Por acompañarnos también En esta reflexión Como siempre decimos En voz alta Aquí en Otro Relato Dominical Efectivamente Lo que viene por delante Es duro, difícil Pero también fascinante Para el análisis Para la conversación Como la que hemos sostenido Con Agustín Burbano de Lara Nos vemos la próxima Otro Relato Dominical Con Orlando Pérez